el tiempo en la era moderna no es prácticamente todo cuando es precisamente el tiempo lo que necesitas de más para ser eficiente y es tan escaso para realizar largos desplazamientos tu casa y la oficina son la prioridad verdad no dejes la oficina y llega siempre temprano a tu casa tu tiempo laboral y familiar es realmente importante cuando quieras que estemos cerca de ti al alcance de tus manos rapidez y sencillez es lo que cuenta todo lo que necesitas en el mismo lugar presentamos el portal virtual de repuestos 24 horas 365 días al año donde quiera que estés hoy es un gran día que colza y la vicepresidencia de partes y servicios han dado un paso muy importante en línea con la humanidad tecnológica es así que queremos compartir con ustedes el lanzamiento de la plataforma virtual de ventas de repuestos en línea que hemos llamado parts.cap.com la plataforma que te permitirá consultar disponibilidad precios y adquirir más de 60 mil referencias desde cualquier lugar y en cualquier momento la plataforma cuenta con acceso a información técnica de los repuestos en tus máquinas y la visualización de nuestros inventarios a nivel nacional a esta plataforma podrás acceder desde cualquier dispositivo móvil o fijo lo cual hará más eficiente el manejo de tu tiempo y el acceso a la información que sabemos que tú estás esperando a través de la plataforma virtual parts.cap.com queremos ofrecerle beneficios tales como agilidad y facilidad para la búsqueda, adquisición y compra de los repuestos para su maquinaria con tan solo un clic y desde el lugar en que te encuentres la revolución de las compras de repuestos está en parts.cap.com tu asesor en línea con esta iniciativa digital lograremos mayor simplicidad y rapidez a tus necesidades con un servicio 24 horas al día los 365 días del año y desde donde quiera que estés con tan solo unos clics estamos garantizando la entrega de tus repuestos en el menor tiempo posible en la comodidad de tu negocio o en la sucursal de la empresa más cercana te invitamos a conocer nuestra plataforma virtual trabajamos para estar más cerca de ti y y y y y le Gracias por ver el video.